Como ya sabéis, yo insisto mucho en tener todo el software legal, en no tener nada pirata, porque eso a la larga nos trae muchísimos problemas. Estamos en la semana de Black Friday, tenemos precios muy muy competitivos, tenemos precios muy bajos y no vale la pena piratear. Ya sabéis que GVGmol apoya este canal, ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office y precisamente porque es la semana de Black Friday ellos tienen grandes descuentos, incluso para naseros tienen un descuento especial más grande del que suelen tener en la página web. Luego vamos a ver el código y es la manera de tener todo legal, de no gastarte mucho dinero, de aprovechar esta semana tan especial y vamos a ir a mi ordenador, vais a ver los precios que tienen, vais a ver que en comparativa a los precios que tienen ellos con las licencias oficiales no tienen nada que ver, son unos descuentos muy 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 grandes y lo vuelvo a decir, yo recomiendo que tengas todo legal porque de verdad yo recibo muchos correos y a la larga son todo problemas. Aquí podemos ver en la página web de Microsoft el precio oficial de una licencia de Windows 11 Pro que es de 259 euros. Desde aquí lo podemos descargar, lo agregaremos el carrito y lo pagaríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a GVGmol. Mirad, si venimos a GVGmol, aquí tenemos todas las licencias de Windows 11 Pro, fijaros que son 27 euros frente a los 259, pero como vamos a ver luego, como estamos en Black Friday y con el código de descuento, ni siquiera van a ser 27 euros, va a ser mucho menos. El Windows 10 lo tenemos a 19 euros. Lo mismo ocurriría con el Home, con el Windows 11 Home. Yo no recomiendo el Windows 11 Home porque como podéis ver, la diferencia de 26 frente a 27 euros, que con el descuento este de aquí se va a quedar en 20 euros, no vale la pena. Y luego tendríamos también los Office, el Office 19 y el Office 16. Por supuesto, también tenemos juegos, pero nos vamos a centrar sobre todo en la parte de Office y de Windows. ¿Qué podemos hacer? Si tenemos un ordenador ya con el sistema operativo instalado, ya lo tenemos. Y si no nos podemos venir, en vez de descargarlo desde aquí, también desde la página web oficial de Microsoft, nunca descarguéis software desde ningún sitio que no sea el oficial, desde aquí de manera totalmente gratuita, podemos descargar el Windows 11, lo descargamos, lo instalamos y ya está. Eso sí, será una versión, como vamos a ver luego, que no está activada y luego la vamos a activar. Por lo cual, nos volvemos en el caso nuestro a GVG Mall. ¿Y qué es lo que vemos? Que desde aquí, directamente le daríamos a comprar. Vemos el precio de 27 euros, pero tenemos un descuento del 20% con este código, con el código Black Friday. Pero si utilizamos el código de Naseros, en vez de un 20%, tendremos un 25%. Accedemos a Windows 10, le daríamos a comprar, aplicaríamos el código de descuento de Naseros, porque es un 25% y no un 20%, le daríamos a aplicar, y vemos que no llega a 15 euros, se queda en 14,83 euros. Y luego ya le daríamos a continuar el pago. Vamos a hacer esto mismo, pero con el Windows 11. Para lo cual, venimos para atrás, venimos a comprar ahora. Antes de nada, se me ha olvidado comentaros que, evidentemente, antes nos hemos creado una cuenta, la creamos, le ponemos en la zona de España o el país que estéis, la moneda, en nuestro caso, euro, y ya está. Por lo cual, le damos a comprar, ya está. Y ahora aquí metemos el código. ¿Qué código? GGNN. Y le damos a aplicar. Aplicar. Y ahora vemos que se queda en 20,49 euros. Es decir, pasamos de 256 euros a poquito más de 20 euros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, evidentemente, continuar con el pago. Procedemos al pago. Aquí está. Podemos pagar con Visa, podemos pagar con todos estos métodos de pago, con Google Pay. Y voy a proceder a meter la tarjeta de crédito y a pagar. Meto los datos de la tarjeta de crédito y le doy a pagar. Ya está, ya se ha procedido el pago. Aquí tengo el número de orden y vuelvo a la página de inicio. Automáticamente recibo un correo. Aquí lo podemos ver como que se ha procedido el pago, como que ya he realizado la compra. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me vengo a mi perfil. Me dice que tengo una nueva clave. Y aquí podemos ver todas las licencias que he comprado. Esto es muy importante porque nunca vamos a perder ninguna licencia porque basta con venir a nuestro perfil, a nuestro usuario. Y aquí vamos a tener todas las licencias. En su día aquí podemos ver esta licencia que compré también de un Windows 11 que me hacía falta, de un Office 365, de un Windows Server. Y esta es la licencia que acabo de comprar. Vemos que el precio era de 27 euros, que se ha quedado en 20 euros y medio. Aquí podría descargar la factura. En el caso de que necesitemos factura, le daría aquí. Rellenamos con nuestros datos y le damos a descargar la factura. Y aquí tenemos ya la factura. Y finalmente, ¿qué es lo que me queda? La clave. Le daría aquí ver claves. Aquí me dice consigue la llave, consigue la clave. Y aquí la tengo. Aquí tengo ya mi clave. ¿Qué tengo que hacer? Copiar esta clave. Volver al Windows y activarlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya hemos comprado la licencia. Ya la tenemos. Y ¿qué nos queda? Activar el Windows. Así que vamos a ir a mi ordenador. Vamos a activar un Windows 11 Pro. Y vais a ver que es muy rápido. Y que nada, en un par de clics lo tenemos hecho. Aquí tengo el Windows. Y bueno, vamos a verlo. Accedo a la configuración. Me vengo a Sistema. Y aquí vemos que nos dice que el Windows no está activado. Nos propone activarlo ahora y le vamos a dar a activar. Le doy a activar. Nos dice que no está activado. Y le decimos cambiar clave de producto. ¿Qué clave de producto? Evidentemente la clave de producto que nos ha dado gvgmol. La pegamos. Le decimos siguiente. Y le damos ya a activar. Y ya está. Nos dice que ya han activado la copia de Windows. Le doy a cerrar. Y ya nos dice que está activado. Ya tenemos una licencia legal activada y plenamente funcional. Aquí lo podemos ver. Windows está activado con una licencia vinculada a tu cuenta de Microsoft. Y aquí lo podemos ver. Es un Windows 11 Pro. Por supuesto, si quisiéramos hacer una compra del Windows Office sería exactamente lo mismo. Vendríamos aquí. Le daría a comprar ahora. Aquí tengo este precio. Metería el código ggnn. Le daría a aplicar. Y como vemos se queda en este precio. En 44 euros. No llega a 44 euros. Volvemos a la página de gvgmol. Evidentemente este código vale para cualquier producto. Bien sea cualquier licencia de Office. O también evidentemente también para cualquier juego. El código ggnn. Guardarlo y lo podéis utilizar cuando queráis. Y algo muy importante es que me han avisado desde gvgmol. Que se están vendiendo licencias como si fueran de gvgmol. Pero que no son ellos. Que son licencias, volvemos a lo mismo, piratas. Que no tienen la misma calidad y la misma certificación que tienen ellos. Por lo cual abajo en las notas del vídeo os voy a dejar los enlaces. Para que vayáis allí. Y para que vayáis al sitio oficial. Que es el del enlace. Y nada más. Esto ha sido todo. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Dale un like. Compártelo con gente que creas que esto le puede interesar. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.